Estación Lama 96.3 Estación Lama 96.3 La insuperable Misterios en el anochecer ha llegado un encuentro con los enigmas la buena música y los temas más insospechados a través de los 96.3 FM de Estación Lama la mejor imagen para escuchar en conducción de Fernando Chapi Martínez sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer como siempre al habla su amigo Fernando Chapi Martínez deseándoles que todos estén muy bien y agradeciéndoles por su sintonía como siempre con lo mejor de las noticias curiosas los enigmas y por ahí otros temitas que van surgiendo alguna que otra entrevista telefónica y algo de música en los intermedios o si hay algún tiempo todo todo de acuerdo a cómo vayan surgiendo las cosas como la vida misma ¿no es así? ¿Han ocurrido noticias curiosas estos días? por supuesto que sí por ejemplo estuvo rondando por las redes sociales y en general en todo el mundo una noticia si se le puede llamar así a mí me parece más bien una curiosidad pero una de estas curiosidades a las que por exceso de tiempo o por exceso de credulidad se le ha estado dando creo yo ya demasiada bola demasiado demasiado interés y difusión porque a mí me parece poco más que una simple broma de internet dicen que ahí en una cuenta de TikTok que ahora está tan de moda apareció un tal Eno Alaric ¿no? Alaric así como Alarico el primer rey de los visigodos ¿no? para los que les guste la historia y que él decía que era un viajero en el tiempo del año 2671 y que según sus grandes conocimientos iba a haber una invasión extraterrestre el 23 de marzo del 2023 y bueno yo dije otro loco más que dice cosas totalmente por hacer una broma o por acaparar la atención acaparar likes ¿no? en internet pero lo curioso es que hasta salió en la televisión la noticia había gente que se lo creía y yo he tenido que lidiar bastante de eso en chats ¿no? y esto nos habla de cómo es la credulidad de muchas personas sobre todo en las grandes urbes ¿no? en las grandes ciudades y también en lo que denominan el primer mundo que supuestamente son muy avanzados para determinadas cosas pero en otras creen en cualquier cosa que se les diga y con todas las consecuencias en algunos casos preocupantes que pueden tener estos asuntos pero si vamos a una noticia más seria tenemos la que ha quedado lamentablemente medio opacada ¿no? por la anteriormente dicha de que se mencionó así de esta manera que muchos pueden no entenderla incluido yo en un primer momento que decían que en un asteroide se había encontrado una de las letras del ARN bueno el ARN es una molécula importante para la vida uno de los ladrillos de la vida que bueno que todos tenemos que toda forma de vida tiene y entonces con esta sola noticia muchos estuvieron recordando una de aquellas teorías que incluso se maneja a nivel científico por algunos que es la de la panspermia ¿no? o sea que la vida en la tierra se originó porque vino del espacio porque ya había surgido supuestamente antes en otros rincones en otros planetas y de pronto cayó uno o varios meteoritos asteroides cuando la tierra estaba terminando de formarse y tal como puede ser cuando uno pues no sé juntas una superficie que tiene ciertos microbios o tiene de repente huevecillos de hormigas o de algún insecto lo juntas con otra que no bueno esa vida va pasando hacia el otro lugar y la coloniza algo así algo así es esta teoría de la panspermia ¿no? que en alguno de esos meteoritos pues o asteroides que habría caído a la tierra se habrían conservado estas señas biológicas extraterrestres y hubieran empezado ya a evolucionar aquí en la tierra ¿no? con el tiempo lo cual por supuesto fue también potenciado entre comillas con el hallazgo de un meteorito en la Antártida a fines de los 90 ¿no? que se hizo bastante conocido porque cuando lo veían al microscopio tenía unas estructuras que parecían ser una especie de microorganismos aunque incluso mucho más pequeños que los de la tierra y por eso es que dijeron no esto esto no debe ser debe ser simplemente un capricho de la formación de la roca bueno como siempre la ciencia en ocasiones muy tímida no muy reticente a aceptar que pueden haber posibilidades de existencia de vida extraterrestre concretamente ya si volvemos a este asteroide llamado Ryugyu fue bueno quien hizo el hallazgo un científico de la Universidad de Hokkaido la isla al norte del archipiélago de Japón llamado Yasuhiro Ova bueno Yasuhiro Ova publicó esto en la revista Nature todo un referente y bueno él y su equipo básicamente lo que hicieron es recoger muestras de este asteroide cercano a la tierra no un asteroide que estuviese enterrado como en el caso de este de la Antártida en realidad era un meteorito mucho más pequeño y bueno una nave espacial de estas automatizadas llamada Hayabusa 2 recolectó un total de poquito en realidad 5,4 gramos de muestras del asteroide ya hace algún tiempo sino que todo toma también su espacio para poder con minuciosidad ver de qué se trata el 6 de diciembre del 2020 fue que se recogieron estas partes de ese asteroide y bueno lo que encontraron fue trazas de uracilo el uracilo es uno de los componentes del ácido ribonucleico o sea del ARN que es una molécula pues que se encuentra como digo en todas las células vivas y cuya función principal es llevar la información genética del ADN al resto de la célula lo que le llaman letras o bueno las bases las bases nitrogenadas del ARN son la adenina la citosina la guanina y justamente el uracilo entonces el haber encontrado una de estas da ya una pista para algunos de que quizá como también se dice estos componentes vamos a decir así de pre-vida pudieron haber caído en épocas muy lejanas a la tierra haberse juntado en una especie de sopa primordial y de ahí hubiera surgido ya la vida tal como la conocemos por supuesto también digamos el tema de la panspermia para algunos está basado en algunas lluvias misteriosas que han habido en ciertos momentos en algunos rincones de la tierra en Kerala en la India años atrás hubo lo que llamaron una lluvia de sangre que en realidad no era sangre era un tipo de materia orgánica que había caído del cielo que no se explicaban cómo podía estar ahí pero hubo quien dijo que podía haber llegado de algún tipo de cometa asteroide o algún cuerpo espacial que contenía estas células al parecer orgánicas y vivas aunque otros decían que no tenía núcleo pero podría tratarse de algún tipo de vida diferente al que hay aquí en la tierra entonces esta es una noticia bastante interesante que ha quedado como digo opacada con la otra del supuesto la supuesta invasión extraterrestre que tanto decían gracias a este tiktoker con ganas hacer bromas ahora también en estos días hemos iniciado una nueva estación del año el otoño para los que vivimos en el hemisferio sur pero como está tan digamos cambiante el tema del tiempo atmosférico y todo esto por el ciclón yaku frente a las costas peruanas y por otras cuestiones han estado diciendo algunos especialistas del servicio de meteorología que el verano se va a extender durante todo el año que no va a haber ni otoño ni invierno sobre todo en la zona de la costa que es donde quizás se nota más ese cambio de digamos de verano a invierno en tema de temperaturas de nubosidad y todo pero en general para todos igual de todas maneras el equinóxido el cambio de una estación a otra ha sido reconocido por civilizaciones antiguas y me imagino que en esa línea es que en un perfil que rinde homenaje a Fabio Serpa uno de los más grandes investigadores del fenómeno ovni y otros fenómenos anómalos en Argentina que ya falleció hace tiempo atrás la persona que lo dirige puso un mensaje muy bonito para este inicio de otoño puso que en este equinóxido tengamos la suficiente valentía para dejar ir lo que ya no nos sirve y nos preparemos a recibir lo nuevo lo que siempre nos ayuda a crecer me parece un mensaje tan bonito que hasta lo compartí en mis redes sociales y yo creo que eso es algo una manera curiosa que ayuda que podemos tomar cuando se trata de estos cambios de un año a otro o de una estación a otra cuando pasa en nuestro hemisferio del verano al otoño en el hemisferio norte de estar pasando a la primavera como verlo como una especie de forma simbólica de acabar ciclos que deben culminar ya sean temas de repente de cuestiones que nos estén resultando dolorosas o que ya no dan para más en todo aspecto en el que ustedes quieran tomarlo y otra de estas también cosas que uno ve en redes que a mí me resultó muy agradable interesante es una reflexión que hizo el investigador argentino Gustavo Fernández que lo hemos tenido aquí en Misterios al Anochecer en dos oportunidades por lo menos en las que nos habló de enclaves esotéricos bastante misteriosos tanto en Portugal como en Argentina bueno él en su perfil publicó esto y ya que lo puso en público me tomó el atrevimiento de compartirlo puso esta reflexión tú eres y estás en el universo esto parece obvio pero muchas veces pensamos en el universo como algo que está allá y nosotros aquí como con la divinidad o sea con Dios en la que pensamos elevando la mirada o sea mirando como al infinito insondable entonces piensa en el inmenso potencial del universo piensa en la presencia de esa divinidad y date cuenta que ese potencial y esa divinidad entonces también están en ti porque después de todo la parte de un todo refleja al todo suena como que estuviera repitiéndose mucho pero en realidad en pocas palabras lo que quiere decir es que cuando una persona pues que va por la calle a un amigo a quien sea uno le puede preguntar oye ¿qué opinas del universo? ¿qué opinas de las últimas noticias del universo? entonces es casi seguro por no decir es totalmente seguro que esta persona se va a quedar pensando y te va a decir hay así algo bien las noticias de una tormenta solar o que va a haber un eclipse o que hay una lluvia de meteoritos que el cometa verde que lo que sea porque tenemos esa forma de verla que viene desde la cultura desde la enseñanza etcétera como que el universo fuera algo ajeno como que está más allá de la atmósfera pero no nos damos cuenta que nosotros nuestro planeta es una esfera que está girando alrededor del sol y que si hubiera otro ser que nos estuviera observando desde otro lugar del espacio nos vería a nosotros como los los que estamos ahí en medio de de todo ese conjunto de estrellas planetas y más nosotros formamos parte de este universo por el que nos maravillamos y por ende también debemos fascinarnos por todo lo que nos pasa en el día a día si es algo que no es tan bueno pues verlo como como una enseñanza como algo de lo que podemos extraer algún tipo de lección de legado y si es que es algo bueno pues agradecerle a Dios o a quien nosotros creamos otros ahora dicen a la vida al universo bueno en fin nunca mejor dicho lo del universo a Dios en definitiva y respecto a lo que dice la presencia de la divinidad pues justamente también para los que creemos en Dios o en algún tipo de ser superior nosotros solemos muchas veces enfocarlo como si estuviera pues quizá por enseñanza también de las religiones tradicionales mucho más lejos en el espacio detrás de las nebulosas donde nadie se imagina que puede haber ni cómo serán las cosas pero en realidad si es que ese ser existe que yo creo que sí existe Dios y nos creó a nosotros pues y si él engloba todo y ha creado todo lo que existe nosotros estamos como dice una frase muy conocida vivimos y existimos dentro de él y también cada célula de nosotros es parte de Dios no en el sentido de que nosotros seamos dioses sino en el sentido de que él así como nosotros tenemos conciencia de cada uno de nuestros dedos de la mano de nuestros dedos del pie de nuestros ojos de en fin de cada una de nuestras partes del cuerpo también Dios nos tiene en conciencia a nosotros y se conduele con lo que a nosotros nos incomoda y se alegra con nuestras alegrías aunque suene hasta poético pero lo podemos ver así y como dicen la parte del todo refleja el todo esa es una enseñanza bastante interesante y sí pues coincide con lo que dicen escrituras como de que nosotros somos la imagen y semejanza de Dios cosa que no siempre terminamos de entender así que son unas bonitas reflexiones también algo de noticias como digo de la actualidad entre la primera que fue una curiosidad y la segunda que es una cuestión científica y seria la de este asteroide que al parecer tendría trazas de los componentes esenciales de la vida vamos con una canción y regresamos rapidito lo que no suena en otros lugares del día suena misterios en el anochecer eres tú un capricho del sur la mitad de mi vida la despada sin ti arena y blue teorema de amor una historia sin fin condenada aquí ni el tiempo ni la distancia logran que me olvidé de ti logran que me olvide de ti y eres tú y eres tú un invento del sur la mitad de mi vida la nufraga sin ti arena y no me olvidé de ti arena y blue espejismo y calor una historia una historia sin fin una historia sin fin atrapada atrapada aquí ni el tiempo ni la distancia logra que me olvidé de ti logra que me olvide de ti le un change gm la 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 ¡Suscríbete y dale click a la campanita! Ya lo saben, ya lo saben, tal como ha dicho la voz de Fátima ahí al final de la canción, que por cierto fue Arena y Blue de Pelo Madueño. Suscríbanse a Misterio Infinito Perú en YouTube, también en Instagram, si prefieren esa otra red social. Y bueno, ahí se suben después, en YouTube por supuesto, no en Instagram, los distintos programas, tanto de la edición para el Amas y Tarapoto, como para la edición de Lima Sur, de Misterio Saga Anochecer. Y otros contenidos también, no necesariamente ligados al misterio, pero bastante simpáticos y que espero que sean de vuestro agrado. Ahora tengo una conexión telefónica, ni más ni menos que desde la Ciudad Blanca de Arequipa, se trata de Pablo Nicoli, quien nos va a comentar sobre algunas interesantes, o sea, muchos conocemos la revista Lo Insólito, que en los 70 fue un referente a nivel nacional, incluso extranjero, una revista hecha en Perú, sobre temas de misterios, fue donde también publicaban, por ejemplo, los de Misión Rama cuando recién empezaban, y que ahora es pues un objeto de coleccionismo prácticamente, se encuentra en algunas librerías de segunda mano, o incluso vendida a buen precio a través de internet. Pero él me estuvo comentando en días anteriores que hubo otras iniciativas similares en Arequipa, también, y me imagino que en otras ciudades del Perú, de revistas que eran pioneras en cuanto a la difusión de estos fenómenos extraños. Así que yo le quiero dar la bienvenida a Pablo Nicoli, pero eso sí, le pediría, él aquí está escuchando, que por favor nos pudiera contar primero unos casos bastante interesantes de ovnis, o en todo caso objetos singulares en los cielos de Arequipa, hace siglos atrás, en tiempo del virreinato del Perú. Miren qué curioso. ¿Qué tal Pablo? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muchas gracias Fernando, encantado de estar con ustedes en tu programa. Y bueno, con respecto al tema de los ovnis en Arequipa, siempre nos ha gustado en la revista Fantástico y en la revista Enigmas, que más o menos aparecieron a finales del siglo XX y principios del XXI, aquí en Arequipa, aquellas noticias curiosas que estaban relacionadas a todo tipo de enigmas, pero el tema ovni era muy importante para los lectores. Y encontré algo curioso en un libro que se llama Imagen y Leyenda de Arequipa, que yo le digo es la Biblia histórica de los arequipeños, porque es un libro donde hay crónicas muy antiguas e historia moderna de Arequipa. Y en un apartado encontré que después de la erupción de un volcán aquí entre la, vamos a decir, frontera entre Arequipa y Moquegua, hubo una erupción en el año 1600. Y esto lo refieren un tiempo después algunos cronistas españoles. Y lo que sucede es que aparentemente este sería el primer acontecimiento de lo que sería un ovni a nivel del Perú, ¿no? Si bien todavía, claro, faltaban unos siglos para la República, pero vamos a decir ya en el Virreinato, esta noticia tan antigua habla de unos globos de fuego que vinieron a consumir a la ciudad de Arequipa justo después de la erupción de este volcán, el Guaynaputina, un hombre curioso, y que dice que dentro de ellos había un globo especial que se puso sobre la plaza de armas de Arequipa y que entró por una de las puertas de la catedral, bueno, en aquel entonces todavía era una iglesia, no era la catedral, pero me refiero a la catedral, el emplazamiento actual, y salió por otra puerta como si fuese probablemente un omni camuflado de una nube de fuego, pero con visible apariencia de inteligencia, porque como sabemos eso no hacen las nudes, ¿no? Y bueno, lo publicamos en la revista pensando que, bueno, al público le iba a gustar, y realmente trascendió no solo a nivel nacional, porque mucha gente nos escribió sobre esto, nos hicieron entrevistas, e incluso en videos de YouTube también aparecieron entrevistas. Esa es un poco la más antigua, ¿no? Interesante porque, mira, yo hace tiempo atrás estuve leyendo sobre las luces, bueno, les llaman de distintos modos, como bien sabrás, en las distintas geografías del mundo, las luces malas, las luces populares, etcétera, que antes pues asociaban a de repente brujas, maldiciones, encantados, apariciones de fallecidos o almas en pena, y por ejemplo, ahorita no tengo el dato exacto, pero en Cataluña, en España, ocurrió algo así hace también siglos atrás, de hecho antes del tiempo del llamado descubrimiento de América, tengo entendido, en el que, bueno, se empezó a celebrar una fiesta que le llamaban en catalán algo así como la misteriosa Llum, o algo así, o la misteriosa luz, porque era que en una iglesia también había aparecido una luz que igual entró con comportamiento inteligente en el templo, y obviamente para quienes lo vieron ese era un prodigio divino o una señal, un signo de algo superior, y también en otras partes del mundo ocurre, incluso hasta ahora lo de las luces inteligentes ocurre en lugares como Marfa, en el sur de Estados Unidos, las luces Marfa, o las que se dan también en la zona de Escandinavia, que hasta estas últimas han sido objeto de observación e investigación por parte de la ciencia que no tiene una explicación desde lo meteorológico o las luces de terremoto que también dicen otros, en este caso en ausencia de sismos, entonces estamos hablando de un fenómeno que algunos se enfocan dentro de lo que son los llamados espíritus de la naturaleza, teorizando también, otros lo relacionan al fenómeno OVNI por su inteligencia y porque son voladores, y es singular que también en el contexto, como bien mencionas, de la fundación de las primeras ciudades peruanas, que en este caso de Arequipa, poco después de su fundación y además relacionado a la erupción de un volcán, que ahora se relaciona tanto a los volcanes con los objetos voladores no identificados, haya ocurrido esto, ¿no? Pero fue lo único que ocurrió de ese tipo en esos tiempos o hay otra evidencia de objetos anómalos en Arequipa en tiempos antiguos. No dentro de lo que yo he investigado hay otros eventos, pero ya todos modernos, vamos a decir, básicamente del siglo XX y me refiero a que he podido investigar en periódicos de Arequipa noticias curiosas sobre lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI y esto ha sido publicado también en la revista Fantástico y Enigmas que, bueno, como tú dijiste al comienzo de la introducción, vamos a decir que es la segunda probablemente revista del corte de la anterior, la primera que fue lo insólito, ¿no? Solo que tanto Fantástico duró más de cuatro años, cerca de cinco, diría yo, y Enigmas como siete. Entonces, si juntamos, porque, bueno, yo fui director de ambas revistas, si juntamos estas dos revistas, probablemente haya sido en el medio nacional la que más publicaciones ha tenido. Claro. Así es. Que no dejan de ser importantes, creo, como nota, ¿no? Porque en Lima probablemente desconocen estos datos. Sí, de hecho, yo supongo, yo presumo que así como poco a poco he ido descubriendo no solo gente interesada en los fenómenos anómalos, sino también investigadores, divulgadores, gente que hace libros que a veces se difunden a un nivel regional o local, también estoy seguro que en otros lugares del Perú deben haber habido otras revistas y quizás sería bueno que también ahora se les ponga en valor, ¿no? Porque somos un país que lamentablemente es muy centralista, pero eso no significa que lo demás no tenga razón de darse a conocer, por supuesto que sí, y de hecho yo sospecho que en esas publicaciones hay casos, llamémosle así, coloquialmente más sabrosos inclusive que los que llegan hasta las redacciones de la capital de la república, ¿no? Entonces siempre es interesante y por eso mismo me gustaría preguntarte dentro de los casos como tú dices ya modernos, o sea siglo XX, de fantástico y de enigmas, las revistas que tú dirigiste, ¿cuáles son de repente los que te llamaron más la atención, los que no puedes olvidar por decirlo así, los que están ahí en la memoria? A ver, mira, quería comentarte que en el año de 1985 formé un grupo con algunos amigos que nos llamábamos los cazafantasmas de alguna manera, éramos jóvenes recién salidos del colegio e investigábamos no solo el fenómeno OVNI sino también los fenómenos paranormales, ¿no? y entonces yo conocí por ejemplo aquí en Arequipa recuerdo a un señor René Paz Vargas que él había escrito un libro que tenía un título o algo así, no estoy muy, bueno, no estoy muy seguro si era así, pero era Los OVnis dibujaron en Nazca, Perú la historia de la tierra, era un título así muy parecido y era un libro bueno que había sido editado de forma muy sencilla por él, yo lo conocí y lo curioso es que allí se revelaba con planos y dibujos cómo funcionaba un OVNI y al parecer este señor bueno y el libro existe incluso lo he visto de internet sí, sí me suena mucho el título me suena mucho el título sí, sí yo lo encontré por primera vez en una librería que se llamaba Latina aquí en Arequipa y compré bueno una cantidad como para vender en una librería que yo tenía y el señor René se acercó y bueno yo lo conocía por la foto del libro si no me acuerdo mal había una foto ahí y conversamos un rato ¿no? me di cuenta que él era el autor y bueno parece que él en su libro hablaba no, no parece sino en realidad hablaba sobre una energía perpetua que era parte del movimiento que usaban los OVNIs y bueno entiendo que su hija ha continuado con todo esto porque el señor ya falleció hace muchos años pero eso me llamó mucho la atención y fue un libro que se conoció más en Arequipa que fuera y bueno hay otros casos por ejemplo de una señora que me contó que en el puerto de Moyendo aquí en Arequipa cuando ella era niña vio vamos a decir casi en la costa vio como una luz rojiza en el mar que si bien no salió volando ni mucho menos a ella le llamó mucho la atención era de noche y una luz roja brillante dentro del mar ¿no? ¿alguna vez he escuchado algún testimonio parecido? creo que en algún otro programa pero en Lima y eso eso también me pareció curioso y bueno no sé si quieres que siga contando algunas cosas por supuesto que sí solamente acotar que aquello de las luces que salen del mar es fenómeno mundial por decirlo de algún modo que ha sido visto incluso hasta por aviadores que pasaban por determinados lugares de las rutas que atraviesan los océanos o por supuesto por pescadores que son los que tienen más anécdotas al respecto y entre ellos pues por supuesto también he escuchado más de una vez en la conocidísima zona de Chilca al sur de Lima donde los pescadores pues cuentan también estos encuentros con luces luces que salen del mar o en contextos como por ejemplo el lamentable terremoto que hubo en el 2007 con epicentro en Pisco la gente bueno vio luces en el cielo pero también había quienes decían que habían visto luces saliendo del mar lo cual ya cambia las cosas un poquito ¿no? por decirlo de algún modo pero sí interesante lo que cuentas de la zona de Moyendo en sí toda la costa peruana tiene muchos casos basta que tengas vista al mar para que ya tengas algunas anécdotas algunas experiencias incluso en primera persona sí coméntanos más casos que se perfilan interesantes por favor sí por ejemplo hay otro caso del tío de un amigo que apellida González se llama Patricio González que vio aquí en el centro de la ciudad más o menos en los años 70 y que salió en algún diario local y también en Lima si no me acuerdo mal en la crónica de Lima una formación de más o menos cinco objetos y esto fue de noche como a las siete de la noche por una conocida avenida aquí que se llama Independencia y esto él lo dibujó porque era un gran dibujante y salió esta nota que pude recuperar también de periódicos y al igual que eso ha habido aquí por ejemplo en 1916 según afirma el diario El Pueblo un bólido que pasó por el cielo arequipeño que probablemente todos vieron entonces aquí Arequipa tiene un cielo despejado siempre y celeste salvo en temporada de lluvias que solo son dos o tres meses y lo curioso es que bueno podrían haber pensado que era un meteorito o algo pero iba en zig zag ajá interesante y así se refrende la noticia después hay otras notas del mismo diario que encontré en el año 1960 y otro en 1965 bueno de objetos que pasaban y que toda la ciudad miraba pasar y que pues no parecían de naturaleza humana y bueno son creo cosas que a veces aquí mismo muchos desconocen porque tú sabes que el tema ovni a veces pues está un poco desprestigiado adride ¿no? para que todo esto no se conozca porque bueno la tecnología extraterrestre pues les es beneficiosa a ciertos gobiernos sí sobre todo como comentaba al inicio del programa antes de entrar en comunicación hay algunas noticias a las que pareciera que a propósito ¿no? para desprestigiar estas temáticas les dan mucho bombo y platillo en los medios como eso de este tipo este personaje anónimo que en TikTok empezó a decir que el 23 de marzo iba a haber una invasión extraterrestre y salieron incluso hasta algunos investigadores etcétera en medios a refutar o otros a decir que podría ser cuando a veces lo mejor es sencillamente no prestarle atención ¿no? porque como que dice publicidad sea bueno o mal al final siempre termina siendo difusión entonces y obviamente esto hace que la gente pues critique más estas temáticas ¿no? pero bueno son cosas sí así es sí más bien en otras zonas volcánicas del mundo se habla mucho de la presencia pues de objetos que parecen acercarse a los conos volcánicos valga la redundancia en un afán no sabemos si exploratorio de esconderse o de captar algún tipo de energía en Arequipa también se ha visto eso ya que tienen tantos volcanes activos cerca sí por la zona del Pichu Pichu que es un volcán muy antiguo probablemente el más antiguo de los tres que está cerca de la ciudad se ha visto varias veces bueno ovnis que están por esa zona se han registrado y también cerca del Misti que el Misti es un volcán que vamos a decir está activo y claro que no en parte o sea no en un momento de peligro pero está activo entonces esa zona entre el Misti y el Pichu Pichu siempre ha sido noticia sobre todo en programas emitidos desde Arequipa Matergi es un programa que lleva Rafael Mercado que es un gran conocedor de estos temas y que bueno siempre ha trascendido no solo creo en Lima sino fuera del Perú incluso porque hay otros casos famosos de Arequipa como el famoso ovni de la joya que fue perseguido por un militar en su avión en los años ochenta pero eso es un caso muy muy conocido a nivel mundial en realidad si ha salido hasta en History Channel digamos que lo conocen en todo el que esté interesado en estas temáticas incluso fuera del ámbito de habla hispana sabe de ese caso definitivamente así es el oficial Santa María así es Oscar Santa María y justamente que interesante que también se repite la casuística alrededor de los volcanes y también lo que has mencionado en la zona costera al parecer luces relacionadas a objetos bajo las aguas pero ahora algo uno de esos de esas aristas del tema ovni que a mí más me me agradan me apasionan personalmente que es los llamados ovnis o al menos algunas presencias extrañas en la antigüedad yo conozco Arequipa he estado ahí dos veces y justamente en una de ellas fui a imperdible a Toro Muerto al sitio a la zona arqueológica que tiene mayor cantidad de petrolifos a nivel nacional y una de las mayores también a nivel América y del mundo enorme y al parecer en parte todavía no catalogada porque por ahí comentan que en ciertas estribaciones en ciertos ciertas elevaciones cercanas también hay petrolifos que aún no han sido pues fotografiados ni nombrados pero bueno dentro de lo que hay también recuerdo yo en ese año hace ya unos 5 o 6 años conversaba incluso con el guardián del lugar y comentaba sobre algunos casos incluso de personas que decían que habían observado objetos extraños sobre la zona de petrolifos o que incluso alguien había visto hasta como descender algún tipo de objeto y por supuesto también hay figuras como una que le llaman el astronauta etcétera entonces algo interesante hay por ahí y en toda esa zona tengo que volver por ahí en alguna oportunidad más o menos que otro digamos que otra noticia que otra novedad nos tienes referente a casuística en esa zona de toro muerto por ejemplo bueno en realidad no he escuchado sobre la presencia ovni en toro en toro muerto vamos a decir en forma o en tiempo moderno probablemente se le relaciona más como tú bien dices con etapas ya más antiguas incluso prehispánicas porque claro hay grabados en las piedras que algunos grabados pues dan a pensar que que es más que algo natural lo que hay ahí lo que representa ¿no? lamentablemente como no hay mucha vigilancia de estos lugares que están al aire libre incluso sé que se han vandalizado ¿no? algunas piedras incluso se han llevado algunas las que se podían llevar y bueno es lamentable pero es parte de lo que vive vivimos a nivel nacional creo en varios contextos no solo el de el de ovnis ¿no? pero mira como yo también soy un poco periodista y hago un trabajo similar al tuyo bueno por lo menos lo hacía antes más porque ahora me he dedicado más a la literatura me gustaría hacerte una pregunta a ti ¿no? Fernando la pregunta es ¿qué crees sobre la tesis de que los extraterrestres seamos nosotros en el futuro y que volvamos a nuestros orígenes vamos a decir un viaje en el tiempo bueno yo personalmente creo que no hay una sola una sola hipótesis válida para explicar el fenómeno de los objetos anómalos en los cielos o el de los contactos o avistamientos de seres aparentemente no humanos o no humanos de nuestro tiempo ¿no? o sea por ejemplo a mí me ha impactado bastante a nivel personal cuando el año pasado el anteaño en realidad empecé a conocer algunas teorías de vanguardia como las de José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión de España y otras similares que van más hacia ligarlo digamos ya sea un expo también el doctor Néstor Berlanda psiquiatra de Argentina o bien lo ligan a una especie de expansión de la conciencia debido a determinados asuntos o a algún tipo de decodificación que hace nuestra mente por ejemplo en el caso de José Antonio Caravaca lo llamo un agente externo que provoca una serie de reacciones de nosotros por ponerlo de una manera muy simplificada yo creo que puede haber algo de eso yo creo que dentro de la ecuación también entra la variable extraterrestre en algunos casos quizá incluso en la mayoría inclusive porque hay quienes la teoría la hipótesis extraterrestre la dejan de lado porque dicen que no que no es posible que las distancias entre sistema solar y otros planetas habitados son muy grandes que contradice la física pero lo dicen como si fuera algo inamovible como si no fuera que la ciencia ha estado desdiciéndose y avanzando en base al ensayo y al error no digamos cada siglo sino casi cada año entonces en el futuro nos podemos dar cuenta que estamos equivocados y que en realidad hay muchas más posibilidades y dentro de esas también está la del viaje en el tiempo porque antes estuvo supuestamente diciéndose que si eran posibles los viajes en el tiempo ahora la hipótesis hegemónica es que no se puede pero no se puede desde qué punto de vista desde el punto de vista actual que es falible y que puede cambiar el próximo año o en 10 años yo creo que dentro de todo hay algunos que si tienen pinta de ser este seres humanos del futuro por decirlo así que están viniendo que es algo muy de nosotros el investigar y si ahora pues existen arqueólogos historiadores etcétera que entregan su vida pues al conocimiento del ser humano de otros tiempos pues si hubiera la tecnología en el futuro de no solamente investigarlo en base a restos sino de ir al lugar y de manera más o menos discreta digamos tomar muestras fotografías chequear cómo fue si fue tal como lo narran los textos pues yo creo que el ser humano definitivamente lo va a hacer y al menos algunos de estos seres sobre todo los que sospechosamente se parecen demasiado a seres humanos yo creo que son muy posiblemente investigadores no sé si alguno incluso podrá ser un no sé qué número X nieto de nosotros o algo así que vienen a ver cómo era los orígenes de la familia o los orígenes de la ciudad o del lugar del cual descienden una especie incluso de redescubrimiento perdón de sí mismos quién sabe algo muy humano sí lógico estoy de acuerdo contigo no hay una sola explicación no hay un solo origen probablemente haya varios y tampoco no hay una sola civilización sino parece que más de más de tres al menos sí por lo menos si nos basamos en la fisonomía ha de haber definitivamente no una ni dos a mí a mí sí lo que a veces un poquito me choca y me sorprende por ejemplo yo estoy en varios foros grupos de Facebook y de otras redes donde se reúnen personas pues para hablar de esas temáticas y a mí me sorprende mucho los que pontifican los que la tienen clara entre comillas y quieren imponerles esa verdad también entre comillas a los demás por ejemplo estaba una vez en uno donde publicó una persona respecto a a unas luces extrañas y decía que le habían comentado en un país cercano que le habían comentado respecto a que hayan visto unos seres humanoides que los famosos grises y no sé qué y él lo planteaba pues como es digamos la visión mayoritaria popular vamos a ponerlo así como que estos son seres extraterrestres y entonces vino otro que supuestamente es investigador autonombrado no sé y prácticamente lo manda a callar y le dice no porque está demostrado que los extraterrestres grises somos nosotros en el futuro después de una devastadora guerra nuclear que los dejó desfigurados y les dañó el ADN y todo y yo digo ¿cómo puede comprobar eso? o sea para decirlo con esa seguridad y esa petulancia de callar a otro simplemente porque piensa distinto pero a veces hay personas que se meten a esto para saciar sus egos o no sé eso a mí sí me cae bomba pero hay de todo en la viña del señor claro que sí bueno son temas todavía muchos de corte especulativo no científicos pero claro lo ideal será algún día tener la mayor parte de las respuestas posibles ¿no? sí así es exactamente yo creo que ya bastante misterio tenemos también con con cómo se comporta el ser humano en en el mundo actual ¿no? sin necesidad de ir al pasado al futuro ni a otros mundos pero igual siempre es bonito siempre es bonito jugar con las posibilidades de que nos visiten de más allá de las estrellas coméntanos coméntanos algo más de repente sobre sobre los los casos que recogió Fantástico o Enigmas en su época algo algunos otros casitos mira Fantástico el primer número se publicó me parece que los primeros meses de 1999 y digo me parece porque el editor primero se llamó Jorge Valdivia y estuvo dos años y a partir de allí me dejó a mí la dirección porque él se fue a trabajar a República Dominicana entonces a lo largo de esos cuatro o cinco años más los siete de Enigmas en dos medios periodísticos locales uno se llamaba Arequipa al día y el otro diario noticias resulta que si bien el tema OVNI siempre fue un tema muy buscado en Arequipa al menos lo que más le llamó siempre la atención a la gente fue el tema de los fantasmas vamos por ahí también vamos por ahí también sí lo tengo bien claro aquí el tema de los fantasmas fascina sobre todo a los jóvenes ¿no? y entonces nosotros hemos publicado infinidad de temas pero el de fantasmas siempre ha sido el de primer orden vamos a decir y Arequipa es una ciudad que tiene mucho de eso entonces hay también mucho por hablar al respecto sí justamente coméntanos algo ya de tinta más paranormal quizá algún alguna casa que se tenga por embrujada por maldita por de hecho tú me compartiste una foto muy interesante de una mano misteriosa no la mano que aprieta sino la mano que cachetea a ver coméntanos por favor sobre ese tema claro que sí mira en el 2017 me invitaron al cementerio de Caima aquí en Arequipa más o menos de 9 a 11 de la noche para dar una especie de tour de misterio para contar las principales leyendas de Arequipa ¿no? y resulta creo que fue si no me acuerdo mal en el Halloween más o menos sí y venían grupos bueno fueron pues unas no sé 200 personas más o menos al al tour y iban grupos de 30 en 30 en distintos puntos dentro del cementerio y yo estaba ubicado lo más al fondo que te puedas imaginar dentro del cementerio oscuro y ahí me dejaron como uno de los puntos en el cual yo contaba dos o tres leyendas ¿no? aquí tenía bueno de corte sobrenatural sin duda porque estábamos ahí en el cementerio y entonces luego de que les hablé sobre el tema y asusté a la gente dos señoritas que me reconocieron porque bueno yo soy autor de libros de historia de Arequipa de lo sobrenatural las leyendas se tomaron unas fotos conmigo y bueno en realidad fueron tres fotos seguidas pero en una de ellas apareció algo medio extraño que resultó ser una mano fantasmal que es bastante clara aunque algunos dicen que parece un pie pero en realidad yo veo una mano ahí yo creo que es más factible que sea la mano que cachetea que sea el pie volador que patea en el sentido común bueno tú has visto la foto yo pienso que es como una mano o de mujer o de niño pero detrás estaban los nichos y el asunto es que para cerrar ya un poco esto de lo que estoy contando me dijeron de que un amigo que había tomado que había visto la foto del celular con el que se tomó dijo ha salido algo raro y ya te cuento bueno se fue a seguir el tour y a los tres días yo me puse mal de salud ¿qué pasó? que me empezó a lagrimear un ojo y de pronto se me paralizó un medio rostro yo recuerdo que esa noche regresé a casa como a las once y media y había agarrado tierra de cementerio ¿no? ah ok no me lavé las manos porque me olvidé por completo y me comí los anticuchos en una esquina de la plaza de armas entonces bueno esto es como un dato simplemente a mí me resulta un poco un poco creepy un poco así extremo porque es como que anticucho con tierra de cementerios esto lo nunca lo nunca he visto lo nunca he visto bueno sabía igualito bueno al menos no tenía un sabor como como apasadito guardadito está bien está bien mientras el momento está bien bueno y me puse mal y cuando yo he visto la foto después de un mes porque esta señorita no sabíamos quién era era parte del recorrido pero mi amigo quiso hacer un segundo tour al que yo ya no asistí después de un mes y estuvo hablando en televisión aquí en Arequipa sobre el evento y la persona que había tomado la foto que tenía en el celular estaba mirando y sabía que nosotros queríamos la foto que no teníamos y se la envió al celular así que salió en televisión que es a nivel nacional que tiene que ver con ATV pero desde Arequipa ATV Sur creo ATV Sur es en Arequipa y salió pues la foto y bueno hizo un poco de revuelo en su momento yo me recuperé después de cerca de cuatro o cinco meses pero siempre pensé que algo tenía que ver esa mano al lado de mi rostro justo en el lado en el que me dio la parálisis mucha casualidad pero por qué ese llamémosle así ese espíritu esa entidad se habría molestado quizá por algo que contaste contaste algo referente a ese cementerio hiciste recuerdas algún comentario sobre lo que ahí había no sé poniéndonos en situación eso me han preguntado varias veces yo en realidad no creo primero que todo no sentí nada cuando nos tomaron la foto ni tampoco las dos señoritas no sentimos nada o sea solo la prueba fue la foto el que las pasó mal fui yo como te digo pero en realidad yo no creo haber tenido un comportamiento que haya molestado salvo contar las leyendas no sé qué habrá pasado de repente ese sitio estaba un poquito pues como dice empezado ese sector ¿recuerdas en ese sector qué tipo de entierros habían o algo a veces dicen que hay zonas muy específicas que ya sabemos cuáles son en ciertos cementerios que como que son las más pesadas o las que que no sé el cementerio de Caima no es el más conocido de aquí parece el cementerio de la Pacheta el más grande y el más conocido este de Caima es el más antiguo ahora porque había otro también antiguo que desapareció y que encima construyeron casas y todavía hay muertos debajo de las casas imagino que no no la deben pasar muy bien por las noches pero bueno continúa si hay varias experiencias que me contaron pero bueno el de Caima es un cementerio muy antiguo o sea el más antiguo que tiene Arequipa y esa zona en especial bueno hay nichos no solamente de estos que que está uno sobre otros sino también en el piso hay algunos hay ambos tipos en ese sector ya bueno no sé no sé qué pasó a más o menos unos 30 o 40 metros el siguiente que hablaba sobre el tour el cementerio hablaba sobre brujería porque ahí era evidente que habían velas negras que a veces dejaban en los cementerios cuando hacen algún tipo de magia negra pero bueno eso estaba como a 30 metros más o menos claro y a esa persona no le pasó nada raro digamos bueno lo que en el mismo tour pasó fue que una joven de las que fue el recorrido casi se desmaya estaba como droga y decía que se sentía mal recuerdo eso pero eso pasó casi al inicio del recorrido claro puede ser su gestión también pero lo tuyo digamos que ya son cosas físicas además la foto solamente de repente a modo de cerrar y porque no no me deja la la curiosidad cuál es esa zona de Arequipa donde dices que antes había un cementerio y construyeron encima las cajas mira esa zona aquí es Miraflores pero Miraflores a diferencia de Lima es un sector de clase pudiente media baja ah ya y había a la llegada de Simón Bolívar a Arequipa en 1825 se dio cuenta que ese cementerio que era el cementerio más grande probablemente en ese momento estaba ya muy cerca de la ciudad y se hizo construir ocho años después o nueve el otro cementerio que es el cementerio general de La Pacheta y ese se cerró pero se cerró se llevó algo de los de las tumbas de los cuerpos más arriba pero no se llevaron todo y entonces la ciudad siguió creciendo y fue ganando terreno y desapareció el cementerio pero las casas cuando yo tuve oportunidad como de hacer entrevistas a gente que tenía casas en ese sector donde estuvo el cementerio que se podía ubicar fácilmente por el mercado de la chabela si se llama el sector me decían que cuando alguna vez se habían querido hacer por ejemplo un subterráneo no construir se habían encontrado en tumbas uy entonces es evidente que todavía parte el cementerio estaba ahí no de hecho de hecho que sí y no es el único lugar también en la propia lima sobre todo por esa costumbre que había hasta digamos la mayor parte del periodo virreinal no sé si hasta inicios de la república no creo ya debe ser solo en el periodo virreinal de enterrar a las personas debajo de los templos y bueno los templos en ese tiempo eran enormes pero tampoco tanto como para que no fuera que también lo hacían un poquito hacia los lados o algo así y entonces pues este a veces ha habido casos de gente que no se escava algo pequeño aquí hay una curiosidad a diferencia de Lima y es de que tú tienes toda la razón o sea la costumbre española fue enterrar o que los cementerios fueran debajo de las iglesias incluso en la catedral o San Francisco o Santo Domingo bueno en general pero aquí en Arequipa siempre la iglesia católica ha dicho que debajo de la catedral no existe eso y cuál es el motivo porque sí existen corredores y pasajes subterráneos incluso tres niveles de enterramiento pero la iglesia sobre todo en el siglo XX decía que no que no existía que no había porque la gente decía según las leyendas de que se había encontrado en algunas excavaciones alguna vez fetos que tenían probablemente eran de las monjas del monasterio de Santa Catalina que estaban jugadas en la plaza de la catedral y otros hablaban de que habían depredado todos estos lugares porque tú sabes que antes después enterraban a la gente de dinero los propios conquistadores bajo la catedral a los sacerdotes y a veces tenían joyas o cruces de oro de plata o algo y esto parece que lo han ido robando a través del tiempo entonces para evitar investigaciones aunque alguien hablara además decían no esto no pasa de cuentos claro para evitar que alguien hable sobre todo teniendo en cuenta que en el monasterio de Santa Catalina que dicho sea de paso es hermoso y es uno de los lugares que más me han gustado de todo lo que llevo visitando del Perú tiene esa donde todo el mundo se toma el selfie la foto con los amigos que es ese arco donde dice silencio entonces se lo toma muy en serio y hay cosas de las que prefieren hablar bueno Pablo muchas gracias por haber estado en el programa del día de hoy espero tenerte próximamente en otra ocasión y pues va mi saludo hasta allá hasta Arequipa muy bien te agradezco Fernando saludos a todos tus oyentes y sí encantado cuando tú me digas para poder conversar de algunos otros temas listo muchas gracias Pablo muy buenas noches amigos ha sido Pablo Nicoli directamente desde Arequipa él dirigió dos de las revistas más antiguas no sólo a nivel de esa hermosa ciudad sino a nivel del Perú referentes a la temática de lo insólito a la temática de lo enigmático fenómeno ovni fenómeno paranormal como fueron fantástico y enigmas hace algunas no tantas décadas atrás en realidad así que muy bueno ha sido tenerlo en el programa del día de hoy quiero darles las gracias por haberme acompañado hasta aquí con mi persona será el próximo sábado como siempre si hay fútbol a las 8 de la noche y si no lo hay a las 7 pero de que aparezco aparezco si Dios quiere si Dios lo permite a través de las ondas estación Lamas 96.3 un amigo Fernando Chapi Martínez ya saben Misterio Infinito Perú en YouTube y en Instagram y pues que tengan una bendecida noche Dios los bendiga y saludos Lamas y Tarapoto chau nuestro encuentro de hoy ha culminado ¡Suscríbete al canal!